Hola amigos, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo de pasión ciclismo 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia y hoy tenemos, estamos con ustedes de manera especial porque se ha dado a conocer por parte del Giro de Italia las invitaciones a la edición 104 de la Corsa Rosa que se llevará a cabo este año y por qué es importante, porque es llamativo esta noticia, principalmente por el rumor si se quiere llamar así o por la confirmación por parte de Nairo Quintana que él quería correr el Giro este año, que aparentemente su equipo estaba buscando la invitación y él tenía ganas de correr una carrera que en dos oportunidades anteriores ha estado en el podio, una de ellas en el primer escalón, su equipo le dio tal vez, no sabemos, imaginamos lo hablaron en conjunto para llegar entre los dos a una idea común, pero no ha sido ese el caso, le damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento, recuerden que como siempre están invitados a participar a que sea este una conversación didáctica, dinámica, fluida entre las dos partes, entre ustedes y nosotros, así que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, todas en la sección de comentarios que nosotros intentaremos leer todos los mensajes que nos dejen, así que saludamos a Bonel López, que está en Cali, Colombia, muchas gracias, Eduardo Reyes, saludos, Alex Arbeláez, dice, está en Ibagué, saludos para él, pues bueno amigos, la semana pasada les comentábamos que la Unión Ciclista Internacional había permitido que un equipo más podría participar en las tres grandes vueltas de este año, así que en vez de 22 serán 23 los equipos que tomarían la partida en las grandes vueltas, entonces sabiendo ya que el equipo ganador de la Pro Series del año pasado, hablamos de Alpes sin Fénix, principalmente por la contribución en puntos que hizo Matthew Van der Poel con sus triunfos en Tirreno Adriático y con su triunfo principalmente en el Tour de Flandes, hizo que el equipo quedara primero sobre el Arkea Samsic francés de Nairo Quintana, Wiener Anacona, Dyer Quintana y Miguel Eduardo Flores este año quedó segundo, entonces Alpes sin Fénix obtiene invitación automática a todas las carreras World Tour de este año, es decir, van a estar en las tres grandes vueltas, eso hacía que siendo una carrera italiana en este caso pues con 19 equipos del World Tour más Alpes sin Fénix solo hubieran quedado dos cupos disponibles, pero lo que les dijimos la UCI amplió a un cupo más y se podían invitar tres equipos, entonces eso abría la ventana de las posibilidades de que tal vez con las declaraciones de Nairo, con el cartel que tiene Nairo en esa carrera ya dijimos dos participaciones, dos podios, una victoria y el simple hecho de que él dijera quiero participar pues probablemente eso podría atraer la atención de los organizadores y extenderle una invitación, sin embargo la semana pasada el Tour de Francia ya hizo oficial la invitación para Arkea Samsic y tal vez quedaría un poco como decirlo, no muy bien visto el hecho de que un equipo francés fuera invitado a una carrera italiana o que una carrera francesa invitar a un equipo italiano o con la vuelta a España, si nos hacemos entender, entonces no tenía mucho sentido de que Arkea Samsic estuviera allí presente y las tres invitaciones han sido para Bardiani CSF Faisané, Eolo Cometa Cycling, este es el equipo de Iván Basso y Alberto Contador y Vini Saúl, los tres equipos como ven, italianos y tiene todo el sentido que una carrera italiana invite a los equipos Pro Series italianos, Pro Team perdón, entonces pues no hay mucha sorpresa en ese caso, lo normal repetimos, es que una carrera de un país invite a los equipos Pro Team de su propio país y ahí no hay ninguna sorpresa, la sorpresa desde nuestro punto de vista radica en que Nairo hubiera sido tan vocal en decir quiero correr esta carrera, estamos esperando que se nos dé una invitación, quiero estar allí, quiero conseguir el podio nuevamente, entonces eso es lo llamativo de que él lo haya hablado, lo haya hecho público, lo haya comentado en cualquier entrevista en la que estuvo presente y eso haya generado tal vez que bueno, probablemente esto es muy cercano a la realidad de que se les vaya a otorgar una invitación. Al final repetimos, no ha sido el caso, no ha sido invitado Arkea Samsic de Nairo Quintana, por ende el colombiano estará solo en el Tour de Francia en cuanto a grandes vueltas, repetimos, su equipo ya obtuvo una invitación. Y para los aficionados a Nairo Quintana no crean, bueno sí, es una carrera interesante el giro que tal vez hubiera brindado un poco más de espectáculo para las cualidades de Nairo Quintana con no los rivales que va a tener en el Tour de Francia, pero el hecho es que Nairo va a tener también un calendario robusto hasta lo que ha confirmado hasta ahora, con participación en el Tour de Alpes Marítimos que inicia la próxima semana el 19 de abril, también tendrá Tirreno Adriático y Volta a Cataluña en el mes de marzo, eso ya ha confirmado, lo que dejaría carreras en el mes de abril, mayo, junio en preparación para el Tour de Francia. Comentamos en el video de esta mañana, el Tour de Alpes que se lleva a cabo en Italia y Austria es en el mes de abril, está invitado a Arkea Samsic, podría estar allí o el tríptico de las Arvedenas que el año pasado Nairo lo iba a realizar, no se dio el caso por su lesión, puede que esté allí presente. Luego lo más normal es que venga a Colombia, realice un campamento en la altura, en la altitud de Boyacá y regrese a finales de mayo o antes para correr tal vez el criterio en Dauphiné y así estar en óptimas condiciones para el Tour de Francia. Eso en cuanto a Nairo Quintana, pero también como lo comentamos en el video de esta mañana, la principal sorpresa para nosotros es que el equipo Androni, Yocaton y Cidermec no haya sido invitado. Y aquí hay varias cosas que queremos tratar, principalmente y la más llamativa de todas. Si ustedes recuerdan amigos, Bardiani CSF Faisane el año pasado tuvo un paso positivo por dopage en plena carrera, por lo que Matteo Sprafico tuvo que abandonar. Y aún así, la organización del Giro de Italia invita a un equipo que tiene este asterisco gigante en una carrera tan reciente como la del año pasado. Eso es difícil de entender. Por otro lado, hablando de Androni, tienen un equipo que hace dos temporadas ganó una etapa. Un equipo que el año pasado fue súper combativo, siempre se quiso meter a la fuga. Allí, el primero de ellos fue Simón Pelo, el suizo que vive en Colombia y estuvo muy activo en las fugas. El equipo en la Copa Italia fue el número uno en cuanto a los pro team italianos en esa copa. También fue el número uno en las clasificaciones de la UCI y aún así no les extendió la invitación. Algo, la verdad, muy llamativo que no se entiende. El gerente general del equipo, el llamativo Gianni Sabio, ha dicho que la verdad no entiende para nada lo que ha sucedido. Algo que no se esperaba. Él confiaba con esa invitación. Es la carrera más importante del año para su equipo. Desde un punto de vista deportivo únicamente, se habían ganado todo el derecho de ser invitados. Pero no ha sido así y por contrario, la invitación a un equipo como el Bardiani, repetimos, que tuvo un positivo en plena competencia. Así que complicado de entender, difícil de entender, pero bueno, es la realidad. Por otro lado, el equipo Eolo Cometa Cycling. Hemos leído en redes sociales que ellos son patrocinadores de RCS, los organizadores del Giro de Italia. Además está Iván Basso, está Alberto Contador, así que se entiende la invitación a ellos. Y el Bini Saúl, pues bueno, otro equipo italiano, también está allí. Así que llamativo esto, pero bueno. En Bardiani, recordamos, está el colombiano Jonathan Cañaveral para esta temporada. Así que esperamos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué aparece ahora Androni Gocatoli acá? Un momento que acaba de suceder algo muy raro. Se acaba de actualizar la página. Lo ha hecho de manera automática. Y como ven, ahora aparece Androni Gocatoli allí. No sabemos qué ha sucedido, amigos. Tal vez esta es una... ¿Qué? Dice 19 World Team, 2 con derecho y 4 Wild Card. 25 equipos de 7 corredores cada uno. ¡Ojo, ojo, ojo! Que esta noticia acaba de salir. Esto lo acaban de actualizar. No sabemos qué ha sucedido. Ah, este es el Estrada Bianchi, perdón. Ah, ya vimos. Olviden todo lo que dijimos, amigos. No tiene nada que ver. Eso es para Estrada Bianchi. Ok, lo que les comentábamos entonces. Esa es la... Eso es lo que va a suceder en el Giro de Italia. Por favor, ustedes, coméntenos qué opinan al respecto de lo de Arkea Samsic y lo de Androni Gocatoli. Saludamos a John Londoño desde Nueva York. Bienvenido una vez más a las transmisiones en vivo. André Ricardo, miembro del canal, dice que si podríamos contar del equipo Kern Pharma que fue el que sacó del Androni, el Eolo Cometa. Bueno, ya acabamos de comentar lo que pensamos del Eolo Cometa. Principalmente leímos en redes sociales que tiene invitación principalmente porque son patrocinadores de las carreras de RCS, organizadores del evento y tienen a Iván Basso y a Alberto Contadora allá atrás. También jóvenes italianos que son prospectos, pero bueno, eso se entiende. Para nosotros no fue Eolo Cometa el que sacó a Androni. Tal vez lo dices por lo que es un equipo nuevo, pero más bien por lo que les comentamos anteriormente. Kevin nos dice Saludos, qué mal que Arkea y Androni no puedan ir al Giro este año y el Eolo Cometa merecía la invitación. Agradecemos enormemente a Andrés Bonel por su generosa contribución al canal desde el Super Chat. Esos 10 dólares que nos acabas de donar son más que bienvenidos. Muchísimas gracias. De verdad no tenemos cómo agradecer ese aporte tan generoso. Muchas gracias. Nicolás Santiago dice Ahora que Nairo no va al Giro, ¿cómo cree que le irán el Tour en cuanto a la clasificación general? Pues así hubiera ido al Giro o no, lo comentamos el lunes. La verdad el Tour no es para escaladores. Se dio el año pasado, hicimos un video el año pasado donde explicamos por qué el Tour de Francia no es para escaladores y este año también sacamos otro video porque muchos escaladores prefirieron ir al Giro de Italia en vez del Tour de Francia. Pero la razón principal es aparte de los rivales, aparte del recorrido, Nairo desde hace 5 años va en un nivel descendiente. Progresivamente ha ido descendiendo en cuanto a sus prestaciones en la montaña y en cuanto a sus resultados en grandes vueltas. Su último podio en una gran vuelta fue en 2017 en el Giro de Italia. Luego, lo más cercano que ha estado de un podio ha sido en la Vuelta a España de 2019 donde fue cuarto y en la última etapa importante perdió el segundo lugar del podio o el tercero porque no fue capaz de responder a un ataque de Tadej Pogacar ni fue capaz de quedarse en el grupo que perseguía al esloveno. Entonces, eso es lo más cerca que ha estado. De resto, en el Tour de Francia no ha vuelto directamente a intentar pelear por la carrera desde 2016 cuando fue tercero y más en forma en 2015 cuando sí estuvo muy cerca de Chris Froome. Pero, en 2017 cuando hizo el doblete Giro Tour Nairo salió del top 10 y terminó en el puesto 12. O sea, su peor resultado fue una gran vuelta desde su debut en la Vuelta a España del 2012 donde estuvo en el puesto cuarenta y tantos pero ahí él era agregario de Alejandro Valverde. Luego, Tour de 2018 quedó, si no estamos mal, octavo o noveno pero para salir de dudas busquemos rápidamente. aquí están las grandes vueltas de Nairo Quintana. En 2018 fue puesto décimo es decir, volvió a entrar al top 10 pero en un lugar en el que nunca disputó la carrera. En 2019 fue octavo lo mismo top 10 pero ni cerca de disputar la carrera. Hay que decir que en 2018 y 2019 ganó etapa y en 2017 cayó al décimo séptimo puesto. Allí entendemos si fue atropellado acá en Colombia tuvo hasta tres caídas en el Tour de Francia que le afectaron sus rodillas y al final tuvo que operarse. Pero esto marca una tendencia muy clara amigos por cualquier razón la que sea Nairo con el paso de los años desde 2016 se ha ido alejando del objetivo. Eso no quiere decir que le pueda dar vuelta a la situación y pueda tal vez aspirar a un mejor resultado. Claro que puede pasar pero si nos dejamos llevar por sus últimas actuaciones sería mentirnos a nosotros mismos y decir ah no claro que sí ya puede hacer una mejor carrera. La verdad no lo vemos posible. Lo dijimos el año pasado con Esteban Chávez en la Vuelta a España que no le veíamos para hacer clasificación general. Lo decimos con Nairo Quintana la verdad no le vemos para pelear por la clasificación general de la carrera. Es la realidad nos duele porque Nairo para nosotros es un ídolo es un ídolo acá en Colombia que él solo o él con la ayuda de Rigoberto Urán ha sido capaz de generar una afición enorme en el país y eso lo ha hecho gracias a sus triunfos eso no se lo podemos negar pero tampoco es innegable que sus resultados la tendencia es descendiente esa es la realidad ahora bien el año pasado a inicios del año pasado inició muy bien con tres victorias de etapa en finales en alto dos clasificaciones general lo que hablaba bueno aparentemente Nairo volvió a retomar ese golpe de pedal que se le extrañaba tanto lo tendrá que recrear ahora nuevamente para para que se pueda ver bueno tal vez si tenga con qué disputar recordamos tiene cirugías en sus dos rodillas está en plena recuperación no sabemos cómo pueda la verdad hacer frente a Primo Roglic Tadej Pogacar Garen Thomas Richard Carapaz todos ellos mejor que él en la crono y han demostrado también cuando se han enfrentado de tú a tú todos le han ganado en la montaña también entonces muy difícil verlo disputando una carrera como el Tour de Francia en la clasificación general donde el recorrido no le favorece donde hay casi 60 kilómetros de crono donde los rivales están más fuertes que él demostrado en las últimas carreras así que veremos no descartamos sorpresa pero la realidad es una John Londoño dice de todas maneras no es obligación que invitaran a Arkea Samsic solo era una esperanza de invitación correcto saludamos a Leonel Romero en Texcoco Estado de México y Bonell dice Nairo es un ídolo latinoamericano así es bueno amigos ese es el resumen de lo que sucedió con el Giro de Italia también repetimos nos sorprende mucho la no invitación de Androni Yocatoli y es que ellos tienen tres colombianos un ecuatoriano un argentino y un suizo está Jonathan Restrepo está Santiago ese joven prospecto que no le vamos a poder ver en una grande este año está también Daniel Muñoz el ecuatoriano Jefferson Cepeda que debutó el año pasado en el Giro de Italia el argentino Eduardo Sepúlveda y cómo no Simón Pelo que como dijimos vive en Santa Elena cerca a Medellín así que nos quedamos con las ganas de verlos a ellos en el Giro de Italia no va a ser este año y la verdad no entendemos muy bien la razón pero bueno esa es la la realidad y la actualidad luego amigos otras noticias a menos de que ustedes tengan algún comentario rápido que quieran darnos a conocer y allí analizamos las preguntas o las opiniones que tengan mañana inicia el Tour de la Provence carrera de cuatro etapas primera carrera punto pro de la temporada será transmisión de señal Colombia acá en Colombia valga la redundancia y mañana inicia a las siete y media de la mañana la transmisión este es el perfil sepan ustedes que en nuestro perfil de YouTube ya está colgado la previa del recorrido y de los favoritos para la carrera incluido que colombianos van a correr pero les traemos aquí como se inicia mañana la carrera el perfil de la primera etapa entonces 182,5 kilómetros entre Aubagne y Six Fours Le Plage tendrá cuatro puertos categorizados el más duro y el principal de ellos el primero apenas se inicia la carrera subirán 10,5 kilómetros al 5,3% así que tienen que hacer los ciclistas obligatoriamente un buen calentamiento previo para que las piernas no inicien muy frías este ascenso luego ya hay ascensos más cortos no de la misma longitud o inclinación del primero pero bueno está el Col de Mazahogues de 2 kilómetros al 4,8% está el Monte Dubrulat al 2,8 kilómetros al 8,1% de inclinación buena inclinación y el último categorizado el Monte Ducam de 4,8 kilómetros al 3,8% este es el plato de mañana serán casi 2,500 metros de desnivel positivo terreno muy quebrado la carrera esta es ideal para que de entrada se rompa la carrera veamos bastantes ataques y sea una oportunidad de distanciar a ciclistas que tengan buen golpe de pedal como Alexander Christopher o Mateo Trentin que si bien ellos son buenos en la media montaña si logran superar con el grupo delantero pueden tener una buena opción al triunfo al sprint final si no esperamos ver muchos ataques muchos movimientos principalmente de Ineos Grenadiers como lo vimos la semana pasada en el actual de Vesej así que buena carrera esperamos que se dé la posibilidad de que cuando ya se conecte la transmisión oficial podamos ver ataques o una carrera rota que mantenga esa esa emoción Kevin dice no podrán ir al giro pero irán a la Milán San Remo Tirreno Adriático y extrae Bianchi en referencia a los ciclistas de Androni Yocatoli así es pero a ver son carreras importantes por supuesto que sí pero no son una gran vuelta que era esa carrera que más visibilidad tiene así que lástima porque se pierde esa carrera pero es verdad podrán estar en Tirreno Adriático lo malo es por ejemplo en Colombia esas carreras no tienen transmisión en las televisiones nacionales así que la gran mayoría del público se pierde esas participaciones Leonel Romero dice que su gallo es Juliana Lafilippe y Bonel dice que ellos logran pasar los primeros kilómetros bueno les recordamos amigos que si van a hacer comentarios así recuerden que nosotros vamos unos segundos por delante de ustedes así que cuando hagan estos comentarios por favor denos el contexto los nombres las carreras los equipos para saber exactamente a quién se refieren porque ellos logran pasar los primeros kilómetros la verdad no sabemos si se refiere a a Christoph y a Trentin imaginamos que son ellos John nos pregunta ¿quién es el capo del Ineos mañana? eso está por verse Ineos Grenadiers Baccon Egan Bernal Laurence De Plus Eddie Dunbar Gianni Moscon Carlos Rodríguez Iván Ramiro Sosa y Ben Swift de entrada es muy difícil saber si Egan va como líder no creemos por todo lo que comentó la semana pasada porque está en plena recuperación para nosotros nos suena más que sea el belga nueva incorporación del equipo Laurence De Plus el que está encargado de buscar la clasificación general recordamos también que que Ineos está corriendo este tipo de carreras de manera distinta está intentando ser más agresivo para romper la carrera que probablemente como les pasó en Estuvalde no ganaron la general pero si se llevaron dos etapas así que probablemente Ineos Grenadiers puedan correr con esa manera agresiva que mostraron y si bien se lleven victorias de etapa puede que no se lleven la general pero teniendo una etapa del sábado que termina en alto en Chalet Reynard es posible que esa estrategia sí les pueda funcionar acá para nosotros el equipo más potente será Astana Premier Tech tiene un nuevo patrocinador con ese equipo con Gorka Izaguirre su hermano John Omar Fraile Alex Aramburo el campeón casado Alexey Lutsenko el colombiano Harold Tejada apoyo clave para el líder Alexander Blasov en la montaña así que este para nosotros es el equipo que mejor se ve para intentar llevarse la general obviamente hay muchos más ciclistas que están allí que puedan hacer que puedan intentar ir por el por el por el título de la general obviamente pero ese para nosotros sería el equipo principal luego también por Colombia está Andrés Camilo Ardila son cuatro los colombianos cuatro los latinoamericanos presentes en esta carrera otro equipo para nosotros a tener en cuenta el Bahrain Victorious con Jack Hay y Wow Pulse en la montaña Treg Segafredo será el debut de Giulio Chicone el escalador italiano también está Bauke Mollema esos son hombres a tener en cuenta The Cunin Quickstep será el debut de la temporada de Giuliana Lafilippe él viene de una fractura en una de sus muñecas veremos a ver en qué nivel está pero tiene un equipo potente lleno de clasicómanos que pueden buscar triunfos parciales en las primeras etapas que más que otro ciclista tener en cuenta bueno Movistar Team viene con Enric Mas como líder vamos a ver en qué nivel está en este inicio de temporada otro ciclista a tener en cuenta Bora Hansgo tiene un equipo muy potente con dos austriacos Top 10 el año pasado en grandes vueltas Patrick Conrad y Felix Grosschartner ellos son ciclistas a tener en cuenta eso es principalmente lo que les decimos los ciclistas a tener en cuenta para la clasificación general Bonel López dice que Harold Tejada es el chico de oro de Astana vamos a ver ojalá tenga una gran temporada como la del año pasado donde pueda seguir demostrando toda esa calidad en las subidas principalmente y ese trabajo que hizo abnegado de colaboración a sus líderes veremos pues entonces cómo les va mañana les recordamos transmisión en Colombia de Señal Colombia desde las 7 de la mañana 7 y media de la mañana para esta primera etapa pues bueno amigos eso era lo que les queríamos comentar el día de hoy les agradecemos como siempre su participación respondemos rápidamente a John Londoño no Jumbo no participa Jumbo Isma no participa en esta carrera de mañana ellos aún no han debutado en la temporada pues bueno amigos si tienen alguna otra pregunta algún otro comentario les damos un par de minutos para que nos los dejen allí en en la sección de comentarios y leamos y les podamos dar respuesta de momento eso era todo lo que les queríamos comentar las invitaciones del Giro de Italia las ausencias de Androni y Arkea y la carrera que inicia mañana en el Tour de la Provenza así que bueno no siendo más les agradecemos de nuevo su su participación sepan que mañana 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia estaremos aquí en vivo en nuestro canal de YouTube para hablar en profundidad lo que fue la primera etapa del Tour de la Provenza así que esperamos su compañía de nuevo sepan que estas transmisiones en vivo y todo el contenido del canal lo hacemos es por ustedes gracias por hacer parte de nuestra comunidad de construir esta comunidad con nosotros y es muy bienvenidas todas sus preguntas sus opiniones y comentarios Diego Silva nos dice ¿les gusta practicar ciclismo o solo análisis? pues la verdad este es nuestro trabajo así que el ciclismo el análisis es mi trabajo principalmente practicaba ciclismo hace un par de años atrás me gustaba muchísimo pero desde hace unos 3 años tengo una lesión en una rodilla que no me deja hacer salidas como me gustaba hacer montaba unas 4 o 5 veces a la semana en promedio recorridos de 50 kilómetros pero desde hace 3 años no he podido regresar al ciclismo por culpa de un dolor agudo en la rodilla que me que me lo impide Kevin dice que mañana también es el recorrido de la vuelta a España ah bueno estaremos pendientes de eso gracias Nicolás Santiago dice ¿cómo ven a Jaros Tejada para el Giro de Italia? cumpliendo esa función de gregario de lujo en la montaña y acompañando lo que más pueda Alexander Blasov en la montaña Luis López dice que hoy no tiene preguntas bueno amigos muchísimas gracias que tengan una excelente noche y nos reencontramos mañana 6 de la tarde en punto acá en nuestro canal de YouTube bueno última pregunta John Londoño dice ¿algún candidato para ganar mañana en la Provence? como ustedes saben los que nos han acompañado en nuestro canal la verdad no somos buenos para para decir bueno este es nuestro hombre para mañana él va a ganar la verdad usualmente no somos buenos en elegir candidatos así que eso se los dejamos para ustedes pues bueno amigos ahora sí muchas gracias por su sintonía y y